Así es, hoy a las 6 de la tarde tendremos la develación de la cultura o escultura de Estados Unidos y bueno, pues invitar a la ciudadanía también a que acuda ya para cerrar este mosaico 2014. Con esto concluiría prácticamente el mosaico este año, con un gran éxito, con una gran participación de la gente, más de 25 mil visitantes, estuvimos en los 4 días que estuvo el mosaico y bueno, pues con esto sería el cierre, que se había venido posponiendo por las inclemencias del tiempo, pero pues hoy esperemos que el tiempo nos los permita y hoy será.